¡Muy buenas noches! Bueno, fíjense que estamos hablando de la primavera y de los huevos tibios, de Beltrones y de Gamboa, al venir a apoyar a Blanca Alcalá, porque, pues de verdad, o sea, igual agarraron un kilo de huevos, lo metieron al horno de microondas. Se les reventó. O pusieron sus, este, los huevos los pusieron a coser ahí, pero el chiste es que Beltrones y Gamboa vinieron hoy a Puebla con los huevos bien tibios. Y bien, y como si vinieran al funeral. Pues los dos así con cara de perros, ¿no? Pues mira, a lo mejor no al funeral, pero sí como si vinieran ya al hospital a visitar a Margarito. Los últimos días, aunque ya no le pidieron selfie. Ya estaban así, como la familia de Margarito seguramente estaba. Vinieron a visitar a Margarito y no le pidieron selfie. No, bueno, ellos tienen respeto, pero seguramente me dijeron, bueno, ya el doctor les dijo, oigan, ya está desahuciada. Está muy mal, ya empiecen a despedirse. Así es, hay que de una vez vayan a ver al doctor para que les hagan... Inexplicable la actitud de Mario Fabio Beltrones y de Emilio Gamboa, quien además a pregunta expresa de por qué su ausencia de la campaña desde que estuvo presente en esa marcha, digamos, en el que se registró como precandidata. Desde entonces no se le veía aquí al líder del Senado, al coordinador del PRI en el Senado. Y él dijo, pues recurrió a la excusa más histórica inventada por los mexicanos. Es que tengo un pariente enfermo y como está en él, te lo juro. O sea, es que hay dos excusas que siempre usas, ¿no? Cuando tienes que ver a alguien y no vas. Tengo un pariente, tengo que ir a México. Sí. Tengo que ir a México. Bueno, pues Emilio Gamboa decidió recurrir a la primera y decir, es que tengo un pariente enfermo. Y de verdad, no es que solo haya descuidado la elección de Blanca, descuidé todas. Porque ahí en el IMSS, ya sabe usted que tiene que estar con su enfermo, porque si no se lo sacan a la calle. Entonces yo estuve ahí con mi enfermo en el IMSS y pues por eso no había podido venir a la campaña de Blanquita. Claro. O sea, qué pedo. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que lo que a mí más ruido me provocó, lo que más me taladró mi cabecita, fue el asunto de que no van a presentar propuestas, de que ya no van a presentar encuestas. No, ni más, para que sepultaran completito. No, sí la de la Blanca, pero no las vamos a presentar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué las encuestas de qué sirven? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, llevamos siete semanas de campaña. Sí, esta es la séptima. Esta es la séptima, arranca la séptima. Han denostado al menos seis semanas las únicas encuestas que hemos tenido a la mano. Bueno. Ya ha sido Mendoza, Plano y Asociado. Únicas y ya son como catorce sondeos, ¿eh, Selene? Sí, o sea. De diferentes empresas. Pero bueno, pero hemos tenido... De las más, de las que hemos leído. Hemos leído a Meva. Las públicas. Meva. Más data. Más data. Y parametría que fue desmentida. Parametría. Esa no existe oficialmente todavía. Sí. Indicadores. Indicadores. Ah, bueno, esa no vale. Mercay. Mercay. De Lauro Mercado. Es correcto. Este, Lavini Asociados. Lavini Asociados. Más data. Más, bueno, ya mencionamos más data. Ya, pues son seis. Por lo menos cinco o seis, vamos a ver. El financiero. El financiero. Que fue de las primeras. ¿Sabes una cosa? Y el Universal no. El Universal no lo ha publicado. No lo ha publicado. Pero a ver, ahí viene algo interesante, Doc. Sí. En el análisis más global es... Pero Reforma ha reconocido a través de su columna Templo Mayor que Puebla no está en las mejores... Reforma publica el jueves, ¿eh? Su encuesta. No, pero su encuesta... Finalmente, Reforma siempre ha sido un referente... Por eso, entre las seis encuestas de más data, más creo que Meva lleva a tres, si ya serían nueve, más indicadores, diez, más la Oro Mercado, once, más el financiero, once o doce. No, doce. O doce. Más, son tres encuestas ya. A ver, a eso voy, mi querido Doc. Es que el punto es, si de pronto los priistas que están muy con Blanca, todavía convencidos que no se han ido a la cargada galicista o galista, de pronto dicen, no, es que esas encuestas están maiceadas, están cuchareadas, bla, 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 ¿no? Bueno, ok. Pero son empresas muy grandes y no creo que Blanca, si no ha podido armar una estructura a nivel local, menos va a poder maicear a estas empresas que muchas son serias. Yo creo que la mayoría. Pero aquí la bronca es, ok, llevamos casi, estamos en la semana siete de campaña es martes, ¿no? Sí. No tenemos encuestas. El PRI no ha podido presentar una sola. Una sola. Una para decir, para defender su empate técnico, para defender sus siete puntos de diferencia, sus cuatro puntos de diferencia por debajo de Gali, que son las versiones que han circulado en el PRI. El empate técnico, los cuatro puntos y los siete puntos de diferencia, ¿estamos? No tenemos ninguna encuesta. Según Armenta dijo la semana pasada. Que en la última semana. Que en las últimas dos semanas, por estrategia iberapublicana. No, pero digo, al final están enredados en sus propios rollos. Pero ya hoy les fue definitivo. No va a haber encuesta. No, pero ¿por qué no va a haber encuesta? Es que, ¿sabes qué? Cuando las ardillitas, bueno, unas hacen así, otras hacen así, pero las ardillitas se contagian y entonces les hablan a todos sus ardillitas. El problema es que las ardillitas no siempre son tan objetivas. Y ya vimos que, por eso se les ocurre a Armenta decir, nos vamos para la última semana. Y si aquí ya su presidente nacional dijo otra cosa, Armenta, no mientas. Y también yo creo que ya el discurso en la rueda de prensa de hoy fue hacia perder y hacia la posible judicialización del proceso. Eso es un hecho. O sea, finalmente el PRI ya ha calentado. Ya es un discurso, porque el mundo velasco que fue a cubrir en la rueda de prensa me hizo mucho hincapié en que dijeron que no iba a haber encuesta, pero que además ya ni siquiera se atrevieron a decir que va ganando en el empate técnico, ya no puede decir nada. Y que bloquearon a los reporteros de Central y de Cambio para evitar que preguntaran, aunque estaban anotados en la lista, digamos, en el rol, justo cuando ya les tocaba, ya, 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 se acabó, ya se va, ya se va el líder, se le está enfriando la sopa y va a la cena con los presidentes municipales, adiós, adiós. Es que el pariente tuvo que ir a darle respiración de boca a boca. Sí, así, oye, ya, la sopa, la sopa, la sopa, se le enfría a Beltrones. La ropa, más bien la ropa. Y ya no lo dejaron preguntar. Dejó prendido a los frijones. Dejó prendido el boiler. Y el mundo velasco, fueron ahí a tratar de cazar a Beltrones para que hablara de las casas blancas, para que hablara de todos los temas pendientes, y no, se dio a la fuga a don Beltrone sin responder. Así es, pues vamos a un corte y regresamos a Juego de Toc.